bienvenidos a mente abierta como nació el primer charo tank el primero de mayo de 1917 arsene parre de brockton massachusetts solicitó a la oficina de patentes de eeuu un invento que dominó motor de guerra el número de patente es el 126 54 96 se obtuvo un año después el 7 de mayo de 1918 la máquina nunca se construyó pero fue el primero de muchos proyectos de este tipo antes del pare los inventores habían ofrecido todo tipo de vehículos que en el mejor de los casos podían actuar como vehículos de doble uso el motor de guerra fue diseñado originalmente sólo para operaciones militares incluso su aspecto se asemejaba al de un objeto militar una gigantesca granada defensiva el objeto de la invención presentada es una máquina de guerra auto propulsada y blindada la invención se materializa en dos carcasas metálicas esféricas una dentro de otra la carcasa interior está provista de ruedas que arruedan sobre la superficie interior de la carcasa exterior contiene un motor y una transmisión para accionar una o más de las ruedas la carcasa interior lleva un lastre para mantener su centro de gravedad y como resultado la carcasa interior mantiene una posición horizontal con el lastre debajo en todo momento la rueda o ruedas motrices giran o controlan la rotación de la esfera exterior el esquema del primer globo registrado oficialmente en 1918 la máquina se puede desplazar por tierra o por agua cuando se desplaza por tierra podría utilizarse para destruir objetos como bocas de riego postes de telégrafo postes de líneas de tranvías vagones de ferrocarril y pequeños edificios al golpearlos un vehículo de este tamaño tiene la capacidad para una tripulación de un solo hombre y cargas que pueden ser utilizadas mientras están estacionadas con las esferas externas e internas abiertas sorprendentemente el invento de arsén pare pasó desapercibido incluso para la revista de divulgación científica prácticamente nadie la conoce esta máquina de guerra entre comillas ni siquiera entre los especialistas solo ha quedado en las menciones de algunas patentes similares mientras tanto era un ejemplo clásico de un shadow tank monociclo con la carcasa exterior actuando como una rueda es decir era una máquina de combate esférica en todo el sentido de la palabra no menos sorprendente es el hecho de que incluso antes de que arsén pare presentara su solicitud el primer aparato de diseño similar de shadow tank ya estaba siendo probado en los primeros kilómetros y no fue en eeuu sino en alemania en 1916 la empresa hansaloy recibió un pedido para desarrollar un vehículo de combate que estuvo listo en febrero de 1917 la máquina denominada trefas quagen era una máquina de tres ruedas que sin embargo era sorprendentemente diferente del netopila entre comillas de tres ruedas del ebedenco las ruedas tenían un diámetro de 3,3 metros y ocupaban un gran volumen de este vehículo de 18 toneladas además las ruedas no sólo servían como un sistema de propulsión en los extremos había monturas de ametralladoras para disparar a los flancos el motor estaba en la cola del vehículo que terminaba con un soporte de rueda trasera que se utilizaba para hacer giros el soporte del cañón y el asiento del mecánico del conductor estaban situados en la placa frontal del casco como armamento principal de tres pasquen tenía un cañón anti tanque en la versión posterior se planea utilizar un cañón anti tanque más potente algunos de los cuales los alemanes habían capturado a los belgas por cierto el mismo cañón era armamento principal del tanque a 7 v el trefast wagon se probó desde febrero de 1916 hasta marzo de 1917 la máquina con una tripulación de cuatro personas debía competir con el más pesado a 7 v como resultado el han saló y perdió y en octubre de 1917 la máquina fue desmontada pasó a la historia como la única máquina cercana a un charo tank que no sólo se construyó sino que se consideró seriamente su producción el trefast wagon fue también el único vehículo de su clase que estaba armado cabe destacar que los proyectos posteriores de máquinas de combate esféricas y cilíndricas aparecieron después de la primera guerra mundial si se excluye del número no tan grande de patentes sobre este tipo de vehículos de variaciones civiles entre comillas sobre el tema de los intraciclos así como las máquinas diseñadas para moverse en el agua pero no en la tierra sólo quedan una docena de inventos por supuesto hubo de hecho muchos más proyectos de este tipo otra cosa es que no todos ellos hayan podido obtener certificados de autoría del inventor el 12 de agosto de 1919 se concedió la patente número 131 3095 para una invención de frank x lauter porro de sygney ohio la máquina que el autor denominó tractor era de doble uso además de su uso como tractor lauter pur pretendía utilizar su creación como tanque por su diseño el tractor de luther burr ocupaba una posición intermedia entre los rodillos y los charo tanks los rodillos ocupaban casi toda la superficie lateral del vehículo formando un caparazón adicional para mejorar la tracción se aplicaron unos surcos en la superficie de rodadura de los rodillos esta máquina de doble uso se patentó el 2 de noviembre de 1920 con el número 135 75 75 71 asher nepper de redfield dakota llamó a su máquina máquina de tierra y agua según la descripción el invento era un objeto adaptado para viajar a gran velocidad por agua y tierra con usos militares y pacíficos para fines pacíficos el aparato se utilizaría como tractor y para fines militares como tanque anfibio al igual que el tractor entre comillas de lauter burck la máquina de nepper era un tanque cilindro de dos partes el conductor estaba situado en la parte superior del casco y el motor en la parte inferior en el centro había un eje al que se fijaba el equipo y el asiento del conductor las palas se fijaron en la superficie del funcionamiento del cilindro para mejorar la tracción y la conducción sobre el agua para mejorar el equilibrio de la estructura había pesos especiales fijados al eje central en el lado exterior del casco el harlins intracicle de 1885 el destino de la patente de nepper fue tan poco envidiable como el de sus predecesores la máquina tenía una puerta de entrada pero no había ningún medio de observación salvo una ranura entre los cilindros en la década de 1920 el interés por los vehículos de combate esféricos disminuyó europa estaba recuperándose de los estragos de la primera guerra mundial y poco tenían que ver con los nuevos diseños casi la única máquina de ese tipo que recibió una patente en esa época fue la máquina de guerra entre comillas machín de guerra fechada en junio de 1926 con un autor francés albert mau barrett la máquina patentada por mau barrett era una estructura elitzoidal en el interior de la carrocería principal sobre ejes estaba fijada una plataforma en la que se encontraba el puesto del conductor la central eléctrica y otras unidades al igual que sus predecesoras la machine de guerra no tenía armamento y sólo podía aplastar al enemigo el destino de la creación de mau barrett fue similar al de sus predecesores el proyecto nunca llegó a materializarse el único catalizador para un mayor interés en el tema podría ser la realización de un vehículo similar en metal la dinasfera diseñada por john archipal purbes de town town reino unido era una máquina de ese tipo nacido en agosto de 1980 con menos de 30 años purbes se doctoró en ingeniería óptica ya en sus últimos años cambió drásticamente su campo de trabajo y comenzó a trabajar en el desarrollo de un intraciclo que rivalizaría con los automóviles el 26 de septiembre de 1930 parves presentó una solicitud en la oficina de patentes británica para un invento con el nombre muy sencillo vehículo entre comillas un año más tarde se presentó una solicitud similar en la oficina de patentes de eeuu que no emitió un certificado hasta el 30 de julio de 1935 con el número 299 04 durante este tiempo la máquina que se basaba en ideas patentadas por parves hizo furor en todo el mundo de hecho el inglés no ofrecía nada nuevo conceptualmente la dinasfera repetía el intraciclo del modelo de hammings en 1869 era una enorme rueda ensamblada con aros de metal en el interior de la rueda había un bastidor al que se fijaba el motor y otros accesorios se instaló un toldo para proteger al conductor del barro que salía despedido de la rueda en otras palabras parves ofrecía un intraciclo de diseño bastante tradicional el tamaño era poco convencional el primer modelo de la dinasfera tenía un diámetro de más de dos metros el motor eléctrico instalado en la máquina permitía una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora el segundo modelo se convirtió en el más famoso tenía una serie de diferencias para reducir el peso parves ha cambiado la rueda con una base de metal recubierta de cuero el coche con un diámetro de rueda de tres metros pesaba sólo 450 kilogramos la segunda muestra de la dinasfera estaba impulsada por un motor de dos cilindros de una moto douglas el tercer modelo denominado dinasfera 5 era aún más grande el número en el nombre significa que tenía cinco asientos mientras que los dos primeros ejemplos eran inclinables y requerían un cierto esfuerzo por parte del conductor para realizar los giros el dinasfera 5 tenía un volante de coche normal también había planes para fabricar una máquina de ocho plazas pero siguió siendo un proyecto la aparición de la dinasfera fue todo un acontecimiento las principales revistas de divulgación científica publicaron artículos sobre el invento de parves algunos de los cuales pusieron la máquina en sus portadas por desgracia estas publicaciones no tuvieron éxito comercial la dinasfera heredó la gran mayoría de las deficiencias inherentes a los intraciclos ni siquiera se podía soñar con una marcha suave en el caso de la creación de parves el balanceo longitudinal perseguía al conductor y a los pasajeros a la menor presión sobre el gas o el freno la dirección dejaba mucho que desear y lo mismo podía decirse de la visibilidad la altura del camión también era excesiva para un coche de pasajeros en una palabra sólo un gran entusiasta podía soñar con un coche así y no había ninguno de ellos entre los clientes potenciales a pesar de su desafortunado final la dinasfera fue capaz de reavivar el interés por los intraciclos y los vehículos de conceptos similar ya en noviembre de 1933 la revista popular ciencia publicó un artículo titulado el tanque de guerra de una sola rueda operado por un solo hombre entre comillas se dedicó la invención de la máquina autopropulsada entre comillas por la que ángel garcía gutiérrez recibió una patente el tumble with tank británico 1930 a primera vista no hay nada especial en el diseño de la máquina autopropulsada era la misma rueda grande dentro de la cual había un bastidor con un motor un tanque un asiento un volante y otros equipos montados en él la principal diferencia de la patente de gutiérrez era que su invento era un intraciclo blindado y además armado nadie lo había ofrecido antes ambos lados del vehículo estaban cubiertos por un casco blindado se instalaron escotillas de entrada y ojos de buey en ambos lados además se montó una ametralladora en cada lado los dibujos muestran que las ametralladoras estaban montadas en soportes esféricos móviles otra peculiaridad del invento fue que su autor decidió hacer del vehículo un anfibio el casco blindado tenía que ser flotante y la estabilidad adicional en el agua la proporcionaban unas pequeñas ruedas situadas a cada lado del vehículo las mismas ruedas proporcionaban estabilidad transversal al circular por tierra para la conducción sobre agua se montaron paletas a lo largo de la base de la rueda otro aspecto destacado del diseño de gutiérrez fueron los soportes especiales situados en la parte delantera de la máquina con la ayuda de estos soportes que parecían bastones de esquí el autor pretendía facilitar el movimiento a través de trincheras y otros obstáculos similares el vehículo auto propulsado de ángel garcía gutiérrez nunca se construyó en metal pero dejó una importante huella en la historia además de ser el primer intraciclo blindado y armado el proyecto recibió una gran cobertura de prensa este diseño fue el que posteriormente impulsó algunos inventores tanto extranjeros como de la urs a diseñar vehículos similares gracias a la prensa concretamente a la revista popular de ciencia el mundo se enriqueció con otro clásico de la ingeniería en el número de junio de 1936 apareció un breve artículo titulado el nuevo tanque militar se parece a una bola rodante rodando por el suelo como un enorme globo el tanque de alta velocidad tumbleweed es propuesto por el inventor de texas como una nueva adición a los vehículos militares modernos la cabina de acero hueca y esférica está encerrada en una carcasa giratoria de dos mitades con engranajes concéntricos los engranajes motorizados encerrados en la esfera interior hacen rodar el tanque por el suelo la dirección se realiza variando la velocidad de una de las carcasas giratorias las ametralladoras disparan desde la cabina fija a través de las ranuras centrales y las torretas blindadas de los laterales un pesado motor situado en el suelo en el centro de la cabina da estabilidad al tanque y lo protege del balaseo lateral la carcasa interior puede llenarse para protegerla de los gases tóxicos mientras que el sistema de propulsión está totalmente cerrado para minimizar el riesgo de los gases de escape el inventor afirma que la forma esférica del tanque representa el menor objetivo posible para las bombas y los proyectiles enemigos y todos los impactos salvo los directos rebotarían para ser más convincente la nota se completó con una colorida imagen de un charo tank erizado en todas las direcciones con cañones de ametralladora el consejo editorial de popular ciencia también puso esta misma máquina en la portada del número donde se hizo aún más formidable si en la foto del artículo aparece un mecánico conductor con una ametralladora en la portada en cambio hay una pistola estos dibujos causaron una impresión indeleble en los lectores entre los que había tanto especialistas militares como ingenieros basta decir que los especialistas soviéticos creían seriamente que el charo tank de la cubierta había sido construido e incluso probado sin embargo la historia del tanque de plantas rodadoras entre comillas será mucho más realista el 11 de junio de 1932 andrew richardson de lubock texas presentó una solicitud en la oficina de patentes como su nombre lo indica andrew richardson propuso dos dispositivos en una sola patente el primero era un coche globo con un diseño bastante original que el de la dinasfera el coche se basaba en una carrocería interna aerodinámica con puertas en su interior había una cabina para cuatro personas un motor controles y otros equipos un eje pasaba por el centro del casco sobre el que se montaba la carcasa exterior a diferencia del casco interior la carcasa exterior no estaba completamente cerrada se pretendía que fuera de construcción en celosía con varias ruedas entre comillas que tenían bandas de goma el giro debía realizarse desplazando el casco interior del auto para a lo largo del eje central hacia un lado u otro tenía muchas posibilidades de realizarse en metal pero nunca ocurrió la segunda parte del invento parecía más conceptual aunque hizo mucho ruido en la prensa y la comunidad científica el globo blindado de richardson era radicalmente diferente en su diseño al auto val con sólo su forma en común mientras que el coche globo se diseñó como un monociclo el charo tanque era un disciclo y andrew richardson fue el primero en optar por un diseño de este tipo para un vehículo de combate en globo cabe destacar que el esquema de la patente no muestra ningún armamento aunque a juzgar por la descripción se suponía el autor del artículo de popular ciencia también eludió el hecho de que el globo acorazado era un vehículo anfibio la forma general de la máquina de la patente era la misma que la representada en popular ciencia como ya se había dicho se trataba de un disciclo los propulsores semisféricos estaban unidos al cuerpo esférico interior para mejorar la flotación entre terrenos difíciles los propulsores estaban equipados con rejillas y también actuaban como palas cuando se movían el agua el globo blindado fue capaz de girar en el acto una hazaña con la que los conductores intraciclos sólo podían soñar además una ventaja importante de la disposición de las dos ruedas era la buena visibilidad hacia adelante desde el asiento del conductor el acceso al vehículo se realizaba a través de escotillas laterales que en el esquema de popular ciencia se convirtieron en torretas aunque ambos inventos de richardson se quedaron en el papel su charo tank dejó una importante huella en la historia aparte de que la patente tuvo una amplia repercusión en la prensa el globo blindado tenía un diseño más racional que más tarde se realizó en metal aunque por otras personas y en otro país en la exposición de museo central de armamento y tecnología blindada de kubinka cerca de moscú hay una máquina cuya historia sigue envuelta en un velo de misterio no se sabe quién lo construyó ni en qué año y aún se debate su procedencia se trata de un vehículo esférico que en el occidente recibe el apodo de kugel panzer charo tank entre paréntesis una teoría dice que la máquina fue construida por krupp y que era un vehículo de observación ambas teorías son justamente cuestionadas no hay pruebas fiables de que fuera construido por krupp ni tampoco hay razones para creer que el kugel panzer pudiera tener en su interior la emisora mencionada en su placa con mucha mayor seguridad se trata más bien de un vehículo experimental para demostrar la viabilidad de construir un vehículo basado en el esquema propuesto sobre todo porque el vehículo procedía del campo de pruebas de comer store es posible decir con reservas que era el kugel panzer ya que no hay ninguna unidad en su interior a juzgar por el hecho de que algunos de los paneles de la sección central de la máquina fueron sustituidos por chapas nuevas la máquina llegó a la cama ni parcialmente desmontada o bien ya estaba desmontada aquí entonces el kugel panzer es un vehículo de dictilos tiene un peso aproximado de 2,5 toneladas y una altura de 1,65 metros se han montado dos ruedas semiesféricas con un diámetro máximo de 1,67 metros para aumentar la estabilidad con un ángulo de 5 grados para mejorar la flotación las ruedas tienen placas de garra bien desarrolladas en la parte trasera del vehículo se instala una pequeña cola entre comillas en la que se monta una pequeña rueda al parecer el vehículo estaba propulsado por un motor de moto de dos cilindros refrigerado por aire para un vehículo de 2,5 toneladas era suficiente con alcanzar una velocidad de unos 10 kilómetros por hora la tracción de la rueda se realizaba mediante una caja de cambios de piñón para hacer girar el camión se utilizaba una rueda de cola cuyo accionamiento se derivaba de la parte inferior del casco el motor y otros equipos así como el asiento del conductor estaban montados en una plataforma situada en la parte inferior del vehículo el equipamiento interno sólo puede adivinarse ya que se han eliminado las citadas unidades internas lo único que podemos decir es que el prototipo nunca salió de la línea de producción que tan parecido estas patentes déjamelo en los comentarios mientras tanto yo me despido pero los veo más adelante con más información hasta luego mira un Video sin audio en este video Gracias por ver el video.